Hola, soy el Dr. Pablo Rodríguez. En abril celebramos el Mes Nacional de la Salud de las Minorías. Los latinos nos sentimos orgullosos de proteger nuestra comunidad y preservar nuestra herencia, nuestras tradiciones y nuestra diversidad cultural. Actualmente, la mejor manera de celebrar nuestra cultura es vacunándonos. Las vacunas son seguras, eficaces y ayudan a prevenir la enfermedad grave, la hospitalización e incluso la muerte por el COVID. Si no te has vacunado o tienes un ser querido que todavía no se ha vacunado, es hora de dar paso para protegernos contra el COVID con una vacuna juntos si podemos. Encuentra vacunas actualizadas en vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862.